Gracias por continuar con nosotros porque justamente vamos a tratar con este tema con una invitada especialista que ustedes ya habían conocido en otra faceta de su vida porque ella ha venido a conversar con nosotros de justamente hábitos saludables, de su faceta como entrenadora, pero nos contó la primera vez que vino que ella también es campeona físico-culturista y nos llamó mucho la atención porque sentimos que es una disciplina de la cual las personas conocen pero no conocen tanto hay muchos estereotipos alrededor y como mencionó Vicky por ahí, la verdad es que es muy diferente el rol que tiene una mujer fisio-culturista a el que un hombre fisio-culturista puede tener nosotros como sociedad lo hacemos así o realmente es así ocurre, pasa pasa, entonces les queremos presentar con mucho cariño, es un privilegio tenerla por acá a Laura Sánchez ¿Cómo vas Laura? Fisio-culturista y vean, espérense Vean, es que tiene muchas cosas, educadora física de la Huaca, entrenadora de la UNA, maestría en gerencia del deporte y recreación en Ulasalle seleccionada nacional del 2013 al 2019, 15 competiciones nacionales, 10 oros, 2 platas, tetracampeona centroamericana y un mujer espectacular, muy profesional, una mujer muy linda, una linda ser humano que hoy va a compartir con nosotros aquí así que Laura, bienvenida bueno, con semejante recibimiento, ahora me subieron en la autoestima hasta la estratosfera a mí hoy muchísimas gracias Rose y Vicky por la invitación aquí estoy y a mí me llama la atención porque también Laura no solamente ha sido campeona, sino ella es formadora de campeones en esta disciplina, en este deporte hablemos primero para los que no tienen todo el conocimiento, que es el fisio-culturismo bueno, el fisio-culturismo es el único deporte de estética corporal, porque hay deportes de estética del movimiento como la gimnasia inclusive ahí podríamos hasta cierto punto incluir la equitación, pero el único deporte que existe de estética corporal como tal es el fisio-culturismo entonces a nosotros en una tarima nos califican una serie de rubros nivel de musculación, nivel de definición, simetría, proporción, belleza corporal estética y también el tema de las poses, que es muy importante, de nada sirve que usted tenga un físico impresionante si no sabe mostrarlo entonces vi que había como un vacío a nivel nacional y entonces me comencé a capacitar y de hecho soy la única entrenadora de poses que hay en el país que da clases para hombres y también para mujeres ahora Vicky, Laura decía algo que a mí me llama mucho la atención y es ese cuerpo espectacular sabemos que muchos los cánones de belleza han cambiado también de que se considera saludable y que no, verdad hay muchas personas que ahora con toda la modalidad de bueno, es mi cuerpo, obviamente aceptarme y eso han también satanizado disciplinas como esta ¿qué nos decís con respecto a que las personas realmente no conozcan todo el esfuerzo que hay detrás de las personas? que vemos que simplemente tal vez puedan percibirlo así están en un escenario y hacen poses y se suben y se les ve por supuesto todo su cuerpo marcadísimo hay muchos meses de preparación ahí sí que es pura fibra, ahí sí es pura fibra de hecho el fisicoculturismo es, yo lo defino como un deporte de 100% perdón, disciplina porque en la tarima a mí no me califican cuánto levanto, si encesto, si tengo puntería, si tengo resistencia se supone que un fisicoculturista debería tener todas sus capacidades físicas casi que al 100% aunque en la tarima no se califique eso entonces para mí lo principal en este deporte no es ni siquiera el entrenamiento, es la nutrición y es lo que más le cuesta a la mayoría de personas cuando empiezan en un estilo de vida saludable aunque no hagan competición y de lo que hablaban ustedes chicas, sí, al inicio me afectaba mucho ese tipo de comentarios hasta de la propia familia comentarios muy negativos ofensas muy, muy feas de parte de tanto de hombres como mujeres ¿como qué te decían? que has con una mujer con músculos para estar con una mujer así pero mejor estoy con el mecánico ese tipo de comentarios que si era hombre o mujer que parecía travesti comentarios realmente muy, muy fuertes que al inicio a uno lo pues lo desestabilizan, lo desenfocan pero yo decía yo no le estoy haciendo daño a nadie estoy representando más bien al país estoy cada vez que compito con mi bandera orgullosa subiéndome al podio y la gente dice cosas tan feas y ya después cambié el chip y yo decía no o sea, todas estas personas que a mí me tiran piedras pues en realidad no me están aportando nada entonces tirándole piedras ahí desde el sillón total sentados con un bote de helado exactamente igual pasa con el Miss Universo verdad las personas que critican ese tipo de cuerpos entonces comencé a enfocarme en mis preparaciones en buscar patrocinios porque es un deporte sumamente caro muy, muy caro y hay poco apoyo a nivel nacional ¿por qué es caro? ¿qué es lo que se requiere? el tema de alimentación es sumamente caro el costo verdad la cantidad de proteínas carbohidratos grasas saludables los suplementos sea como sea la ropa deportiva ¿cómo es un desayuno tuyo? un desayuno ¿hay merienda? ¿cuántas veces comen al día? hasta 7 veces al día ok contanos contanos hasta 7 veces en un desayuno digamos ahorita que estoy como en off season ajá porque compito hasta agosto del otro año ok pensemos cuando competís ¿cómo es tu desayuno? híjole cambia montones ¿sí? generalmente me van cambiando la distribución de las proteínas y las grasas de los tiempos de comida y también los carbohidratos al inicio como más carbohidratos y luego los van disminuyendo porque la idea es bajar la grasa lo más posible porque a la hora de nosotros consumir carbohidratos para poderlos digerir necesitamos mucha agua entonces el abdomen se distiende entonces entre menos carbos vamos consumiendo digamos la parte abdominal se va reduciendo entonces cuando ya llega a la semana de competición a nosotros nos hacen una carga perdón de carbohidratos para llenar de glucógeno el músculo no, eso es todo así es así sí, claro es mucha química por medio ¿y qué desayunas? huevos ¿cuántos? cuatro huevos completos también le puedo poner espinacas porque nos mandan a comer bastante fibra ajá y a media mañana ya como avena sí, ahí no van harinas no, en ese momento no, hasta media mañana ya me la incluyen ajá sería dos rebanadas de pan integral ajá con dos filetes de tilapia y aguacate cien gramos de aguacate dos filetes de té merienda sí y sabe a gloria sí, me imagino me sabe a gloria pero eso es media mañana o ya el almuerzo eso es media mañana o sea vamos media mañana todavía siga contando en el almuerzo son como ciento ochenta gramos de pollo ciento veinte de arroz y taza y media de vegetales ok después en la tarde vuelve a tocar otra merienda que es similar a la de la media mañana ajá y antes de entrenar como cien gramos de camote con un batido de proteína aminoácidos pues llego a entrenar y después llego otra vez a la casa a cenar y lo mismo y lo de la cena es lo mismo del almuerzo wow ciento sesenta gramos de pollo o carne molida ciento veinte de arroz y luego los vegetales ok y cuando no estás en competencia como hoy por ejemplo se van reduciendo un poquito bueno más bien me aumentan los carbohidratos porque necesitamos aumentar la masa muscular entonces más bien los carbohidratos me lo suben y me incluyen más grasas saludables muy interesante como almiendas maní aguacate aceite de oliva y siempre mantienes los siete tiempos de comida eso se mantiene a veces hago seis ah muy bien y los puedo unir tal vez dos meriendas tal vez las dos de la tarde las puedo unir por un tema de trabajo o algo así pero generalmente son seis tiempos de comida muy bien sabemos que cada físico es diferente pero cuánto tiempo puede durar un proceso que una persona quiera iniciar para convertirse en físico culturista bueno hay un factor muy importante que es la genética sea como sea en este deporte tiene que haber un factor una base de la genética y a partir de ahí pues o va a ser más fácil o la persona por más que le guste va a tener que ponerle un poquito más pero ya en un proceso de un año una persona puede ver un trabajo bastante bien hecho si ya tiene una base previa verdad y ya tiene muchos años de entrenar otros deportes o aunque fuera solo el gimnasio podría ser que en menos tiempo pero más o menos un año ya una persona puede ver un cambio bastante grande porque no es lo mismo someterse a un proceso de competición a un proceso nada más de cambio estético o de estilo de vida es mucho más difícil en el sentido de que tengo que estar pesando la comida y comer exacto porque esto es de calorías como les decía ahora esto es pura matemática y pura química yo tengo que comer las calorías exactas y hacer el cardio que me mandan y tengo que hacer los tiempos de comida exactos porque no es lo mismo como les decía una persona que nada más quiere bajar un poquito el rollito o quiero mejorar mi condición cardiovascular haya un proceso competitivo mucho más exigente exigente claro cómo inicias en el mundo del físico culturismo contanos de tus inicios fue muy curioso porque yo trabajaba en eventos bailando si por ahí me vieron en una tarima bailando en fiestas patronales como me dieron ahora con algunas marcas de licor por ahí estaba Laura bailando y por cosas de la vida yo ya quise dejar eso porque trasnochaba mucho y todo entonces comencé a trabajar en los gimnasios como entrenadora este bueno como instructora de clases de baile y demás entonces yo un día viéndome en el espejo yo dije ay no que flaquita que estoy voy a meterme al gimnasio y lo primero que me dijeron mis papás fue cómo se le ocurre a usted siendo tan delga meterse al gimnasio entonces vean la ignorancia ahí de esa parte porque pensaba que el gimnasio está lleno de personas gorditas o personas que tienen sobrepeso o que quieren bajar si el gimnasio igual bajar peso exacto entonces ellos no creían que uno iba al gimnasio a crear masa muscular entonces ahí me topa la primera pared la primera puerta sí 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 entonces conforme pasó el tiempo me fue gustando el tema de que levantaba más peso y yo decía a nombre ya no levanto las de cinco y ya se nota y entonces eso uno comenzaba a compartir con otras personas y me invitaron a una competencia para irlas a ver y yo decía por dios cuando yo vi esas amazonas yo dije dios mío esto es lo mío esto es lo mío hiciste click de una vez por supuesto porque yo es de pequeñita ahí en los ochentas todas las fábulas eran así como con cuerpos esculturales entonces se pone a ver las fábulas como He-Man o los Thundercats y todo eso los hombres y mujeres súper atléticos entonces yo crecí viendo esos cuerpos y súper lindos entonces yo admiro mucho ese cuerpo y cuando llego yo a esa competencia yo digo no esto es lo mío y por cosas de la vida al año siguiente me llaman de la federación para hacer pruebas porque en el 2013 eran los Juegos Centroamericanos en Costa Rica y habían hecho una prueba de doping y habían salido chicos y chicas en positivo entonces y había que rellenar un campo es la verdad había que ir a rellenar un campo por un tema de presupuesto y esa fue tu oportunidad nadie daba un 5 por la hora porque ni yo porque no tenía proceso yo me preparé en 6 semanas chiquillas y quedé subcampeona centroamericana y eso me catapultó a mí me dio no sé toda la energía y yo decía es que esto esto es lo mío yo siempre soñé yo siempre soñé con estar en un podio cantando el himno nacional y con una medalla en el pecho y se me cumplió que lindo que bonito y eso habla mucho de tu determinación y de tu constancia Laura Viquita es cierto 6 semanas 6 semanas para tiempo record la verdad eso cuesta mucho o sea es por lo mismo como les decía chicas yo practiqué 5 deportes antes de entrar al físico culturismo entonces ya yo tenía una base muscular que me permitió hacer eso pero una persona que del cero completamente estaba de cero jamás no da el tiempo es que no da el tiempo ya me cambió los planes Laura bueno ya 6 semanas no voy a durar amigos de así somos vamos a ver cuánto hermosota más de lo que ya es en unos 3 meses ah bueno muchísimas gracias ahora lo conversamos entonces pero yo decía ya yo nos veía Viquita 6 semanas con mucha constancia no amiga porque ojo lo que ella dice la base que tenía anteriormente que era de yo competí en atletismo baloncesto balonmano béisbol fútbol salón sala 5 y playa ok es que es una mujer deportista claro lleva el deporte en sus venas desde los 6 años con humor y todo lo decimos acá pero ese es uno de los estereotipos que yo estaba registrando que la gente cree que este proceso es fácil y eso me lleva a una pregunta que es un poco controversial y polémica pero así somos tenemos que decirla porque la verdad es que muchas personas creen así y es que en el físico culturismo muchas personas creen que hay muchos químicos o muchos aditivos incorporados en ustedes para tener el cuerpo que tienen tan desarrollado y eso creo que también es menospreciar el esfuerzo de todos los atletas que están pues dando lo mejor de ellos claro que sí bueno no solo sea en el físico culturismo se puede dar en cualquier deporte las sustancias para mejorar las capacidades físicas no solamente en la parte estética sino en las capacidades digamos en resistencia a velocidad de fuerza y demás en la buena teoría y en la sana teoría a nivel nacional con la federación se hacen pruebas de doping hay asociaciones o instituciones o organizaciones a nivel mundial que son completamente abiertas que si lo permiten como el es el fútbol americano de hecho el fútbol americano no es un deporte olímpico porque ellos si permiten el dopaje hasta cierta línea porque ellos son conscientes de que el nivel de exigencia que tiene ese deporte es muy alto y lo hacen solamente para recuperación muscular no para buscar una ventaja competitiva entonces en la buena teoría no se deberían utilizar sustancias pero quien las quiera usar ¿verdad? existen otras organizaciones donde eso si es abierto y no se penaliza ¿verdad? entonces como le digo el cuerpo de cada quien es a gusto suyo ¿verdad? y si tiene toma la decisión de hacerlo tiene que saber las consecuencias que va a llevarle a utilizar ese tipo de cosas ¿verdad? porque son sustancias que al final se usan en medicina solo que en algún momento de la historia se dieron cuenta que eso funcionaba para aumentar las capacidades físicas y como todo medicamento tiene efectos secundarios ¿verdad? y las personas tienen que estarse haciendo exámenes constantemente si toman la decisión de utilizar algo ¿verdad? pero en la teoría hay que hacerlo sanito ¿cómo ha marcado ese deporte la constancia la disciplina el mirar la vida desde hasta ¿por qué no decirlo? con una mirada de competición también ¿verdad? como de metas específicas ¿cómo eso te ha impactado en la vida? bueno yo fui una niña sumamente introvertida tenía mutismo selectivo no le hablaba a las personas y solo le hablaba a los animales y a las cosas aunque no lo crean en mi etapa escolar inclusive colegial y el deporte a mí me ayudó muchísimo a socializar pero muchísimo porque siempre buscaba deportes individuales cuando me toca jugar deportes colectivos pues tengo que desarrollar habilidades sociales claro y pues bueno me di cuenta que me estaba aprendiendo de muchas cosas por ser tan tímida y tan calladita y demás entonces por ahí le agradezco muchísimo el deporte ¿verdad? y a los entrenadores que tuve en toda mi etapa escolar y colegial después que estamos vacilando ahora fuera de el micrófono que fui la que abrió la puerta de mi familia a que las mujeres fueran deportistas entonces eso me llena de mucho orgullo también y el hecho de representar al país y conocer otras culturas porque gracias al deporte también he viajado y he conocido como ocho países entonces eso pues también es sumamente gratificante y me llena muchísimo de satisfacción el hecho de portar la bandera de Costa Rica cada vez que yo compito y vamos a verte aquí en unas fotografías vamos a ver a Laura como fisicoculturista que fotos tan lindas a ver si nos contás un poquitito increíblemente fit que bárbara esta de cuando es Laura estamos en vivo en televisión abierta canal 7.2 en la app de TDMAX y también a través de TDMAX 2 esa fue mi última competencia a nivel nacional en el 2019 y quedé campeona nacional en tanto mi estatura porque yo compito bueno eso no lo hemos hablado que yo compito en la categoría body fitness así se llama mi categoría y quedé campeona nacional y campeona en máster que es por edad wow muy bien esa es una de las fotografías ahí esa es la misma ¿verdad? es del año anterior ah es del año del 2018 ajá y esa ¿dónde fue? también a nivel nacional nacional muy bien sí esas fotografías son a nivel nacional ahí está Laura Sánchez Mora fisicoculturista y bueno ganadora y con muchos premios hay más fotos ahí mi querido Vic ahí estás en el centro como lo soñaste en ese podio digamos gracias a Dios eso es una técnica que me enseñaron en psicología deportiva la visualización yo cada vez que estaba entrenando me veía en el podio me veía en ese centro y me veía levantando la bandera y me veía levantándose de trofeo que linda y súper femenina también usted dio en el punto Vicky usted dio en el punto mi deporte es sumamente criticado tanto por hombres como mujeres con ese concepto de que que fea se ven las mujeres y yo les pregunto ¿cuál deporte se compite en tacones maquillada peinada y bronceada es cierto y hay muchas categorías para gusto los colores claro hay seis categorías femeninas es a bikini es a wellness fitness coreográfico body fitness woman physique y fisicoculturismo femenino entonces cada quien de acuerdo a sus gustos y a su genética uno se ubica en una u otra categoría la mía es body fitness porque a mí me gusta realmente estar más grande arriba hay chicas que por genética tienden a ser delgaditas y se quedan en bikini y hay otras que no es que yo quiero unas piernas más grandes que el glúteo y los cuádriceps se pasan a wellness y hay otras que por gustos ya son así sumamente musculosas y les encanta estar así entonces para gusto los colores claro que lindo que lindo mi querida Rose y bueno llegamos a la parte final del programa llegamos a la parte final siempre muy inspirador conversar con Laura y la verdad es que cómo podemos seguir esa esa trayectoria esa justamente pasión que tenés por este deporte en dónde te encontramos en cuáles redes bueno me encuentran en instagram como Laurita Sánchez porque así me llaman todos con mucho cariño Laurita Laurita Sánchez y FBB verdad entonces ahí me pueden mandar un mensajito yo con mucho gusto les respondo soy muy accesible en eso mi perfil es público entonces me pueden escribir sin ningún problema igual en facebook que lindo bueno que siga siendo inspiración para mujeres para hombres de cómo el deporte nos puede llegar a cambiar la vida y lo importante de visibilizar y enfocarnos en ese sueño hasta conseguirlo muchas gracias gracias a ustedes por la invitación yo encantada si quieres más contenidos como este suscríbete a nuestro canal de youtube